Música Hugo Vera, presidente de la Fundación Libertad, cuya misión es influir en la orientación de las políticas públicas, afirmó que el proyecto de ley de alianza público-privada puede traer mucha inversión a nuestro país. No obstante, aclaró que al existir una alianza entre el sector público y privado, produciría un monopolio al no existir una igualdad de competencia entre las empresas. Un proyecto de esta naturaleza puede traer mucha inversión de una sola vez inclusive, pero ¿cuál es el riesgo de que generen monopolios? Es decir, cuando hay una alianza público-privado y no se prevé justamente la libre concurrencia, la igualdad de la competencia, puede generar justamente controversias con otros sectores que no están de repente dentro de la alianza público-privado y se va a ver afectado en su negocio. Por ejemplo, si capitalizamos INC, el inversor privado va a poner su dinero, el Estado va a poner lo suyo, solamente infraestructura. Pero ¿qué pasa? El costo final de ese producto va a ser muy diferente al costo que va a tener un inversor privado sin tener el apoyo del Estado. Es decir, va a haber una diferencia de costos. Eso puede ser un problema a largo plazo porque va a estancar la economía. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.